Nada que hacer Las horas pasan lento, yo me estoy muriendo Y sé que el día de mañana todo será igual Me seguirás haciendo falta, te voy a extrañar Como ayer, como hoy, como siempre, como desde que ya no estás Me consumo en esta soledad Solo me matan los recuerdos, las memorias Me asfixian no saber por qué la historia tuvo que terminar Y me siento fatal Solo con tu nombre en mi piel y el alma rota Sin nada en qué creer, sin ganas de despertar Por no tener que pasar Un día más sin ti, soy infeliz Solo Amanecer Es recordarme otra vez que no te tengo Y sé que el día de mañana todo será igual Me seguirás haciendo falta, te voy a extrañar Como ayer, como hoy, como siempre, como desde que ya no estás Me consumo en esta soledad Solo me matan los recuerdos, las memorias Me asfixia Me asfixia no saber por qué la historia tuvo que terminar Y me siento fatal Solo con tu nombre en mi piel y el alma rota Sin nada en qué creer, sin ganas de despertar Por no tener que pasar Por no tener que pasar Un día más sin ti, soy infeliz Solo Un día más sin ti, soy infeliz